¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí a mi espalda el Empower Field, donde va a iniciar el verano para la selección nacional mexicana de una manera seria, con un equipo serio, con un equipo que le va a complicar la existencia seguramente, aunque no vienen sus máximas figuras, pero no estará Araujo, el jugador del Barça, no estará Valverde, el jugador del Real Madrid, pero está Marcelo Bielsa con 16 futbolistas de muy buena categoría para que sea la primera gran prueba de Jaime Lozano, no la cosa esa que se vio rara el pasado viernes en la ciudad de Chicago, donde hizo una situación ahí, me parece terrible, lamentable, de imagen para la selección nacional mexicana. Termina todo, terminan todas las ligas, termina absolutamente todo e inician las copas, e inician las copas la de América y la de Europa. Y iniciamos también con una cobertura muy amplia, estaremos en Europa, estaremos por todo Estados Unidos, estaremos siguiendo puntualmente a la selección nacional mexicana. Y obviamente a sus rivales, rivales de mucha categoría, este rival es de mucha categoría, Marcelo Alberto Bielsa ha llevado a los uruguayos al primer lugar de la eliminatoria sudamericana, y se dice fácil, para el Mundial de Estados Unidos. Sí, el Mundial de Estados Unidos, no el Mundial de México, el Mundial de Estados Unidos. Y están ya con esa gran prueba, de hecho los uruguayos han llegado aquí, y es muy satisfactorio para ellos, para brasileños, para argentinos, el hacer ya prácticamente la prueba para el Mundial, esta es una prueba para la Copa del Mundo. Y México no tiene el nivel, desgraciadamente México no tiene el nivel para competirles a estos dos equipos de manera directa, contundente, a los grandes poderosos de Sudamérica. México está muy por abajo. Es la participación de México en la Copa América con menos perspectivas de triunfo que ha tenido la historia del fútbol mexicano. Ni la primera aquella que se jugó en Ecuador hace ya muchos años, donde México en el primer partido perdió, ni se acuerdan, con el gol fantasma, aquel gol fantasma contra Colombia. Pues desde esa noche a hoy han pasado muchas Copas América, donde México realmente iba como un equipo protagónico importante, contundentemente claro en sus ideas. Hoy no, hoy no. Hoy no hay cambio generacional, tampoco. Hoy no hay muchas cosas de las que se están diciendo. Hoy hay un equipo, hoy hay un equipo que está golpeado por resultados, que aquí inició, precisamente aquí inició toda esa masacre de Nations League. En este estadio contra Estados Unidos hay una serie de penales. Después en Las Vegas, continuó en Dallas, continuó la Copa del Mundo. Ha habido verdaderamente lugares terribles, oscuros, para la selección mexicana, que en este verano tratará de salir adelante, pero la realidad es que con la materia prima que hay se ve complejo. Iniciamos Reacción en Cadena. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena, las imágenes del fin de semana. Título 15 del Real Madrid, seguimos hablando del Real Madrid. Es lunes, se sigue hablando del Real Madrid, lo ganó muy fácil. En Madrid la gente se desbordó con el desfile, los que iban a votar a la Embajada de México, primero reclamaban y luego se unieron al festejo del madridismo, en fin. ¡A la Madrid! Mbappé ya es jugador del Madrid, ¿eh? Hoy ya están sacando las camisetas a la venta y todo. La gente fue de temprano a la tienda del Madrid a buscar la camiseta y traen... Espérense, espérense. ¿Te digo algo? Va a ser un fracaso Mbappé. ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? Yo no creo, pero bueno. Santiago Jiménez, en una transmisión en redes sociales, dice que el penalti que el América anotó para ganar la Cruz Azul sí fue penal. Ah, muy bien. Está bien, ¿no? O sea, va a seguir eternamente la polémica si fue falta o no fue falta dentro del área de Cruz Azul. Bien por Santiago. Pues tienes, es honesto. Sí. Está aquí en Denver. Ya llegó a Denver. Sí. Claro. Felicidades. Buenas noches. El Pachuca se une a León y al Monterrey como los mexicanos que estarán en el Mundial de Clubes 2025. Oye, ¿yo comería el fin de semana lo mismo que los de Columbus Crew? No. Se enfermaron del estómago, ¿no? No, a ti no te enfermó el Pachuca. Ah, bueno. Ni los cocineros del hotel de concentración. ¿Qué cosa? Es una alegría inmensa. La verdad, conseguir estos tipos de logros es importantísimo para la institución, para nosotros, para los jóvenes que van creciendo. Tenemos jugadores de 18 años, 19, 20 años que han conseguido ganar una conca-champion y la verdad que para ellos debe ser algo soñado. Para mí también, con 38 años, y poder llegar a disputar un Mundial de Clubes también es importantísimo. Así que, bueno, no dejamos de soñar. Seguimos soñando. Nuestra meta es estar ahí, en el Mundial de Clubes, y poder competir también. Tiene que trascender Pachuca porque, la verdad, 6 conca-champion. No la tiene cualquier club, y Pachuca las tiene. La 6 que ha jugado, la 6 la ha ganado. Y como dijimos ayer, que estábamos hablando en la conferencia de prensa, es buenísimo que esto trascienda, que Pachuca sea mucho más grande de lo que es. Se le saca mérito a Pachuca, pero Pachuca tiene un torneo sudamericano, 7 torneos locales, y la verdad que en títulos no se le puede discutir esas cosas. ¿Qué pasó, Luis? Mira qué bonita la vista del Empower Field, la casa de los broncos de Denver. Bien lo decías en tu editorial, aquí empezó la maldición de México, ¿no? ¿Aquí empezó la maldición? Bueno, no la maldición, la baja de nivel, ¿no? Fue una tarde contra Costa Rica, que le costó mucho trabajo a México, llegó a la final, y aquí estábamos reportando, exactamente en este mismo lugar, México acaba de perder contra la selección de Estados Unidos, algo que era impensable. Fue en plena pandemia, ¿no? 21. Pero no era pandemia, porque había gente. Pero venía saliendo de la pandemia. Sí, no sé, no me acuerdo, porque me acuerdo que sí hacía frío y me compré una hoodie. ¿Qué es una hoodie? Una ciudadera. Ah, ah, pues no tan fácil. Que decían Nations League. No, bueno. Pero por eso no sé dónde está. Tantas cosas que compras que las pierdes. Oye, bueno, México ya estará mañana aquí haciendo reconocimiento. Ya vimos, estamos viendo las imágenes del estadio que ayer lo sobrevolamos. Muy bien, ¿eh? El campo está muy bien, ¿eh? Es sintético, ¿no? No, no, no. ¿No es natural? Ah, muy bien. Bueno, por lo menos desde el dron se veía natural. Ok. Porque tiene cambios de color. Ah, muy bien. Bueno, pues habrá que ver. Ya llegó la selección pasadito el mediodía. Entrenó hoy a puerta cerrada. Uruguay ya también está acá. Uruguay con solo 16 jugadores, ¿eh? Con solo 16 jugadores. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Porque, a ver, el tema que está todavía muy caliente. Es una declaración del Cucho Hernández que sale de la zona mixta después de que perdieron la final. Y el propio entrenador también dijo eso, ¿no? Hay un entrenador que dice que da a entender que los enfermaron. ¿Da a entender que los enfermaron? Sugieren, sugieren que sí los enfermaron. ¿Tú crees eso? O sea, tendrían que mostrar una prueba. Que todos se hayan enfermado. Pudo haber muchas circunstancias. El agua. Por eso los equipos profesionales, Gerardo, viajan hasta con el agua. Viajan con chef. ¿No? En verdad. ¿De dónde te hace daño el agua embotellada? No, pero depende la calidad del agua. O la comida. Si compras una agua cielo. A mí me hizo mal el agua de Denver el sábado, por ponerte un ejemplo. No, no, no. ¿Te hizo mal el whisky de Denver? No, no, no. Terrible. Pasé un fin de semana terrible. El tema no es menor, ¿eh? No. A ver, porque si hay ahí una situación de... Pues, ¿qué te puedo decir? No es espionaje, pero... Es como se puede llamar. De trampa. Es trampa. Una táctica. Pachuca le dice a los cocineros, dales cosas echadas a perder, porque es de diarrea. Desean 20, ¿no? 20 personas de Columbus Crew. Ahora. Ya en el campo Pachuca, mejor. Si estás deshidratado. En verdad. La de la diarrea te hace... Ah, no, sí, sí. A ver, pero te digo una cosa. ¿Vamos a centrarnos nada más en eso o en el buen trabajo que termina haciendo Pachuca? No, yo me centro en eso. Porque a mí me parece que sí tiene que haber una investigación. Es que la investigue la CONCACAF, ¿no? Sí, pues, ¿quién lo vas a investigar tú? No, que investigue la CONCACAF. Resulta que tú eres Sherlock Holmes. Es un gran paso. O sea, sexto título. ¿Cuántos tiene el América? Siete. El Pachuca ya seis campeonatos de CONCACAF. A ver, la parte pasiva la dejamos. Y que esté ahí solito. Sí. Bien por Pachuca. Buenos jugadores que los han formado. Va a estar en el Mundial de Club de sus dos equipos. Felicidades a Grupo Pachuca. Ahora, ahora, siente, por favor. Se tiene que investigar y se tiene que aclarar. Si fue hecho con premeditación, alevosía y ventaja por parte de los cocineros del hotel donde estaba operado el Colón, por órdenes de alguien del equipo de Pachuca, lo tienen que expulsar del fútbol mexicano. Lo tienen que expulsar del fútbol mundial. Lo tienen que sacar a la calle. Ahora, y si no fue eso, y fue una mala coincidencia, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues no, a ver, no le da 20 personas por una mala coincidencia. Puede ser que algún alimento estaba malo, en mal estado, pero no necesariamente porque alguien de Pachuca dijo, les voy a mandar pastes echados a perder. Yo no lo dudo. ¿No? No, yo no tengo ninguna prueba. ¿Por qué? ¿Tú meto las manos al fuego por eso? No, no, no meto las manos al fuego por nadie, pero... Sí, ese mismo grupo les ponía charolas frutales a los árbitros. Pero eso es diferente. Le cava a los hijos de los árbitros para la universidad del fútbol. O sea, todos se van, ellos hacen su esfuerzo. Pero en la cancha los superaron. No aceptas que ganó Pachuca bien. No, yo digo que ganó bien, pero... Que se investigue. Estoy de acuerdo que la CONCACA... Yo no vi al Columbus que lo vi contra el Tigre y contra el Monterrey. ¿Por qué le creemos al cucho este y al entrar...? Porque 24 se enferman. A ver, ¿y tenemos la certeza? ¿Tú fuiste al banco con ellos? No, no, por eso fuiste al... ¿Fueron 20 o se están inventando eso? A ver, resulta que el cucho está inventando el tema. Ah, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que creerles a él y luego, luego villanizar a Pachuca? Que vaya a las housekeeping del hotel a ver si es cierto. A ver si es cierto. No, 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 eso no se puede decir. Ahí, imagínate. No sé. Yo sí creo que es un tema que no es menor. No es un tema menor, de acuerdo. No es un tema... ¿Por qué pasó con el Clembuterón? Pero volvemos a lo mismo, Gerardo. Es como decir si en la final de hace ocho días del América Cruz Azul era o no penal. No. También no hay ninguna prueba. O sea, aquí dijeron que 20. ¿Sacaron la lista de los 20 futbolistas? No. El técnico lo dijo. ¿Tú le crees al técnico? Sí. ¿En verdad? Sí. Está bien. Ahora, cuando pasó el Mundial Juvenil en México con el Clembuterón, la FIFA reaccionó de inmediato a ver, no hay doping, ¿no? Todos van a dar positivo. Que de los 70 y tantos cuatros con... Aquí tienen que también tener ese tipo de decisiones. Sí. La Conca Cup se ha hecho de la vista gorda en tantas cosas tan importantes. En la bronca monumental que hubo en el Estadio de los Rayados. En lo de Miami. En lo de Miami, ¿no? En esto, o sea, tienen que hablar. De acuerdo. A ver, lo que tiene que pasar es, tiene que haber un comisionado, un, ¿cómo le podemos llamar? Un inspector de CONCACAF. Cuando un equipo viaje de visitante en el hotel, supervisando que todo esté bien. Y ahí sí, entonces, si tenías 20 futbolistas mal, no se juega el partido. ¿O no? Se juega hasta que los jugadores, válgase la redundancia, estén en condiciones, pero con un inspector de CONCACAF. Ahí, ¿saben qué? Dimos cuenta, viene un médico, un tercer médico elegido por CONCACAF. Revisa, ¿no? Los jugadores no pueden salir. Ese protocolo se tendría que hacer, ¿no? No sé. Tú ya quieres expulsar a todos del fútbol mexicano sin ninguna prueba. A todos hasta CONCACAF. A ver, mejor está echado a perder el jabalí. ¿Ya no te invitan al jabalí? No, yo sí. Pero yo pago mi jabalí. Me caen muy pesados los tacos de jabalí. Sí, también. Por cierto. Tú sí pagas tus viajes aquí. ¿Aquí sí? Sí. ¿No? No como otros, ¿no? Que van a ir gratis a Brasil. ¿Ah, sí? ¿Van a Brasil? No, van a ver el partido contra Brasil. Los consentidos del sistema. Oh, qué. Ya saben quiénes son. No hay ni que decirlo. Léanlos, escúchenlos. ¿No? Bueno. ¿Qué más? Vamos a una pausa. Y regresamos a hablar de selección. Nos han mandado una cantidad de cosas por hacer. Pausa. Impresionante, Pachuca. Ah, que los tres mexicanos ganan al Mundial de Clubes. Ya hablamos. Vamos a ir a una pausa, pero antes, escuchemos al Cucho Hernández. Y escuchemos, ¿por qué no escuchamos a Memo Almada? Porque él no estaba enfermo. Bueno. Estamos hablando de la enfermedad. Bien. Oye, creo que me vestí mal hoy, ¿eh? Tuvimos entre los dos días más de 20 personas del staff enfermas, con diarrea toda la noche. Y no es casualidad que 20 personas se enfermen. No quiero culpar a nadie ni quiero excusarme del resultado por eso, pero creo que nos afectó. Se vio físicamente que no estábamos bien. Algunos chicos pasaron dos noches casi sin dormir. Así que, bueno, solamente un mensaje para que estas cosas mejoren. Creo que venimos a jugar un partido de fútbol. Y entre, no sé, entre más igualadas estén las cosas, siempre va a haber un ganador más justo. Así que, bueno, no me estoy quejando por enviarle un mensaje de organización a la CONCACAF. Bueno, ahí está el Cucho. Oye, vamos a saludar a Enrique Beas. Enrique Bombeas. ¿Dónde está Enrique Beas? Oye, ¿cómo regresaría de Europa? Con diarrea también. ¿Sí, también? Seguramente, porque está tan atolondrado mentalmente que se crea alemán primero. Atolondrado. Entonces, como se crea alemán y como... Perdió el Borussia. Es como los que salen en las tradiciones de televisión, ¿no? Como su amiga, por cierto. Parece en el gru. Se le veía triste, ¿verdad? En el programa del sábado. Ganó el Madrid. Ganó el Real Madrid. Decimoquinta Copa de Europa. Es una celebración multitudinaria. Una celebración verdaderamente mágica de un equipo de un poder espectacular. Tú estás de amarguetas diciendo que ya Mbappé va a venir a fracasar. Se acabó la maldición. ¿Quién sabe qué? No es cierto. ¿Por qué se acabó la maldición? Acuérdate de mí. El próximo año. En Munich no llega el Real Madrid a la final de la Champions. No. No llega. A lo mejor no. City contra Benfica. Siempre dicen el City. El Benfica, ¿no? Bueno, City, a ver, ¿contra quién? Con el PSG. No, no. Ya el PSG ya murió, ¿verdad? Ya es. Los derechos de la transmisión de la liga francesa. Bajaron, ¿verdad? No, no, no. Se están yendo. O sea, no bajaron. Nadie los quiere. Porque no tienen estrellas. Los que teníamos la copa. De Francia y México. Somos muy estúpidos. Seguimos pagando. Claro. Que te la den gratis. ¿No? Ya no está Mbappé. Ya no está Neymar. Ya no está Messi. Ya no tienen a nadie. Es una liga cualquiera. En fin. Vamos contigo, Enrique Dagman. Enrique Fon, veas. El club. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto, qué gusto verlos. Contentos, felices, felices de la vida. Ya se extrañaban, me imagino. Pero bueno, a ver, el tema, que si los pastes, que si no los pastes y no. Yo sí creo que con el tema de Kylian Mbappé de hace rato y que ya llegó al Madrid y todo lo que traen el Madrid y al Madrid y nada más, que vamos a hablar de ello. Y evidentemente el foco que ocupa la Champions, porque es el evento deportivo más importante que tiene el deporte año con año. No es el Super Bowl, para que no se confundan, es en términos de alcance y de proyección global es la Champions. Y evidentemente el Madrid, como ya sabemos, el imamable tío Jerry, que anda mami, mami con el tema del Madrid. Tenemos que dimensionarlo de Pachuca. Y qué bueno que nosotros abrimos también con el tema de los Tuzos para poder felicitar. Porque esto no se trata nada más periodísticamente como de felicitaciones o crítica o si estás de un lado o del otro. O sea, cuando tú le pasas por encima al Columbus Crew, equipo que eliminó al Monterrey, equipo que eliminó al equipo de Tigres, que incluso también eliminó al equipo americanista en la Leeds Coop y que tiene ahí este antecedente y el pasado de ser un proyecto fuerte en la MLS, que lo hayan exhibido a tal grado que tú ves que los norteamericanos no suelen poner pretextos ante las derrotas y que con esto optaron por decir qué madrina nos puso el equipo de Pachuca. Y no, dijeron que los pastes, porque fue tanta la diferencia, tanta la velocidad, el vértigo, el ritmo con el que juega el proyecto de Almada. Muy bien la conexión con los aficionados de Pachuca que llenaron el estadio, que hicieron su fiesta, van a estar en el Mundial de Clubes. Felicidades para todo grupo Pachuca, porque además es León y Pachuca los que van a estar en el Mundial de Clubes, pero con Almada, vendiendo, proyectando. O sea, el equipo de Pachuca hoy se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los serios proyectos y referentes que terminan dando una alta competencia a nuestro fútbol. Vendrán los días para saber si Chiquito Sánchez se va a Europa o no a Europa y si no, seguramente terminará en América o Guadalajara. Eso es inevitable por el término de volumen de dinero que están poniendo en la mesa. Y el caso de Idrissi, que seguramente también si los Regios o el mismo América, con la salida de Julián Quiñones, ponen el billete, seguramente estará en el equipo de Coapa. La realidad es que Pachuca está jugando por nota. Almada, que estuvo tres semanas sin actividad de partidos después de todo el trajín que tuvieron. Columbus Crew, que sigue jugando en la MLS, le puso un baile el sábado, que hay que disfrutarlo, sin duda alguna. Me sacó alergia el hablar seguramente del bicampeonato del fútbol mexicano de la América. Aunque los escuchas hablan un poco de lo importante de este fin de semana, que es el bicampeonato, el verdadero bicampeón que tiene México, el bicampeón Guinda, el de André Manuel. Y ahora con Claudia Sheinbaum. Continuamos trabajando fuertemente para eso, para lograr este gran objetivo que era salir campeones. Y hoy, gracias a Dios, se nos da esa oportunidad ahorita a descansar y ya después pensar en lo que se viene. No, sabíamos que iba a ser un equipo que iba a salir con todo. Y bueno, gracias a Dios nos salvamos y pudimos contrarrestar esas pequeñas falencias que tuvimos y se nos dio el resultado que era lo que queríamos. Muchísima energía siempre que venimos a Estados Unidos, la que sentimos por parte de la afición. Sabemos que hacen un gran esfuerzo por estar aquí. Mucha gente viene de lugares fuera de Chicago, como es Illinois. Y lo menos que podemos hacer es recompensarles con un gran esfuerzo y tratar de evitar la mejor actuación posible. Y así llegan las victorias, pues nos vamos más contentos todos. Pero siempre que venimos a Estados Unidos sabemos que somos locales, que la afición está muy pendiente de lo que vamos a hacer. y se nos comentaba un poco a los jugadores. Vienes en el camión, ves las caras y cómo te miran y es imposible no emocionarse cada vez que estamos aquí y es imposible no salir a dar lo más y lo mejor que podemos. Bueno, llegó la selección, Luis, falta todavía los del Pachuca, ¿no? Exactamente. Que son dos. Y de la América, ¿no? De la América que faltan, que reportan este domingo, lunes, reportaron, ¿no? Exacto, entonces estarán seguramente rotando el equipo gemelo sano el miércoles aquí contra Uruguay con los más tempranos eliminados, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Que serán los de Chivas. Alexis Peña de Necaxa, el de Toluca. Pues podrían quedar afuera, ¿no? Sí. O sea, fueron 31 y van a 26, ¿no? Exacto, se dice que podría quedar fuera Peña, Brian García, Andrés Montaño, Jordan Carrillo y Marcelo Flores. Ok. Eso es lo que es. Ahora, yo no sé si lo de Marcelo Flores, ¿no? Porque la verdad es que tuvo un buen campeonato. Claro. Hoy no lo tienes. Que no tiene delanteros. Y lo de Andrés Montaño que seguramente terminará en Cruz Azul, yo no sé si le den la oportunidad a Montaño en la mayor ahora ya estando en Cruz Azul. ¿Por qué? O sea, que si hay que ir a Cruz Azul ya automáticamente va a la... Pues tiene más, un plus jugar en Cruz Azul, ¿no? Entonces que juegue. Pues sí. A ver, ¿va a tomar el lugar de quién en Cruz Azul? ¿De quién? ¿De qué juega? Pues a ver. No, lo analizamos después, lo analizamos después. O sea, ¿no está ni garantizada la titularidad? No, nadie tiene garantizada la titularidad en ningún lado. Bueno, la selección llegó. Van a estar aquí entrenando el día de mañana, bueno, reconociendo la cancha. Realmente no hay tiempo. O sea, es muy rápido. O sea, hoy entrenaron a las seis de la tarde, puerta cerrada. Yo sí quisiera ver la capacidad física de los uruguayos, ¿eh? Porque han viajado 14, 15 horas. Sí, fue un periplo. Y llegaron, pues prácticamente hoy en la mañana, ¿no? Sí. Han estado estados todo el día. Estarán haciendo trabajo en el hotel, etcétera. Y ya también vendrán con un entrenamiento nada más. Nada más. Pero estamos a 1,600 metros. Ah, ellos vienen del nivel del mar. O sea, el estadio de la milla no es cualquier estadio. No. O sea, no es el estadio azteca, por supuesto, en cuestión de altitud, porque estamos hablando de más de 2,000. Así son 1,000 metros, o Toluca. Pero 1,600 metros no es nada de especial. ¿Sabes que cuando vino Toluca acá, un periodista local le preguntó, oiga, Nacho Ambrist, entrenador de Toluca, ¿no les va a afectar la altitud aquí de Denver? Un periodista hace meses. Y le dijo, ah, Nacho, oye, tú sabes que en Toluca estábamos 1,000 metros más arriba, ¿no? Ah, no sabía. Pero a ver, Toluca y México. Y México también, la Ciudad de México. Pero sí, a ver, yo te lo decía. Es más, ¿no te sientes mejor acá que en la Ciudad de México? ¿Tú no lo sientes? Yo sí siento el... No, no, pero donde se siente la altitud a los que vivimos en México, es cuando te vas a las rocayosas aquí muy cercanas. Ok, aquí sí. Y ya te subes a la parte alta de la monta, de la parte alta. Ahí sí. Y ahí sí estás casi a 3,000 metros. Ok. O sea, así es una altura. Ahí sí, sí, ya es. Ahí se te... Te falta el aire. Incluso en los supers venden shots de oxígeno. Sí, sí, sí. Para meterte oxígeno al cuerpo. Y también venden marihuana, porque... Ah, pues es libre la marihuana. Aquí es... Huele a marihuana toda la ciudad. Aquí hay una tienda junto al estadio. Ah, sí, enfrente donde estamos hospedados. Yo creo que es la que utiliza lo de los broncos de Denver para comprar su mota y meterse al... ¿Pueden meterse a fumar mota al estadio? Sí, se puede. O sea, en las zonas se puede fumar. Claro. Ya prácticamente no se puede fumar ningún... Ya es libre de tabaco. Acá afuera puedes fumar. Claro. Pero bueno. Yo me acuerdo que fumaba y venían... Estaba y me sacaban hasta allá. No estoy hablando americano. Ahí. Ahí fumabas. Bueno. En fin. Pues, ¿qué vamos a esperar de México? Tenemos que esperar. La presión que va a haber sobre Jimmy Lozano. De sacar los resultados ya inmediatos. Ahora, si le gana a Uruguay, le gana a Brasil, ¿ya va a ser todo color de rosa? Pues, no creo. Pero, a ver, inviértele. Y si pierde contra los dos. Que sería lo más lógico, ¿eh? Que pierda contra los dos. A mí sí me parece. No sé si contra Uruguay, por todo lo que dices. Es un equipo B. Y es el exacto. No. 16 jugadores. Pero nada más. No viene el Barcelona, no viene el Madrid. Faltan ciertas figuras. Pero viene Darwin Núñez. Exactamente. Maxi Araujo. El de Toluca. Viene Ebrahim Rodríguez. También. A ver si no lo detienen aquí. Vamos a ver si no pasa eso, ¿no? Si le extendieron ficha roja o no. ¿Como parchises? Exactamente. Porque es la ficha roja. Así se le llama técnicamente. La de la Interpol es una ficha roja. Yo pensé que era por su destia como... Son 192 países que tienes el convenio con México. Y llega así. Yo soy la ficha roja. No. Yo soy la ficha azul. Bueno. Sí, a ver. Aquí empezó la desgracia. Aquí empezó la desgracia de México. Qué buen tiro, ¿eh? ¿Qué camarógrafo traemos hoy? Está Jimmy. Jimmy, ¿verdad? Por sindicato. Mira. Mira cómo está cerrándose el cielo. Mira, ahí está espectacular. Pero si es el calor, ¿eh? No, está bien. Así como andas. Bueno, vamos a escuchar a... ¿A quién? A Bombeas. Vamos con Bombeas. Acá seguimos, acá seguimos, compañeros. A ver, la selección mexicana, chueco derecho después de lo que se vivió contra Bolivia o no Bolivia. Vamos, creo que es momento de volver a empoderar los mensajes, ¿no? Más allá del retraso que tuvieron hoy, que es el tema. No sé por qué es tema. A ver, lo importante son estos juegos contra Uruguay y Brasil. Juegos de altísimo nivel. Y lo importante es la Copa América. Y lo importante es volver a recuperar el protagonismo de lo que se requiere de una selección que está en deuda. Lo importante es que se acaben las divas. Lo importante es que el futbolista afronte. Que hoy te vean a los ojos, Luis, te vean a los ojos, Gerardo. No se escondan y no nos quieran volver a pintar como los villanos de esta historia. La selección mexicana ha perdido mucho. Ha perdido mucho desde el proyecto del Tata Martino. Ha perdido fe, ha perdido confianza con sus aficionados. Hoy estamos muy lejos de entender hacia dónde va el proyecto. El alto comisionado está pensando por los dólares que van a venir de los inversionistas. Y Bar Cisniega está pensando por la ciencia aplicada al deporte, que claro, nos hacía falta. Pero de fútbol, de fútbol, no están hablando en la Federación Mexicana de Fútbol como tal. ¿Hacia dónde va? ¿Qué queremos? ¿Cómo jugar? Más allá de lo aburrido que estuvo contra Bolivia, un equipo, hay alternativo que era de Esperanzas de Toulon. Carajo, ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llevar? Y vendrá el tema de Henry, vendrá el tema de Malagón. Y vendrá el tema de nuestros mediocampistas petizos que hoy están muy lejos de competir en la alta línea y esfera de hoy la selección de Francia, que es la que marca la pauta. Ahora, carajo, hoy mucha ciencia aplicada de Bar Cisniega, pero a mí que me digan cómo realmente se va a trabajar con la selección. Y eso es lo que tiene que ganar. Hoy el equipo tiene que volver a tener humildad, volver a tener hambre, volverse a conectar. El fútbol es tan noble que verán al Borussia Dortmund jugando en la final de Champions. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo la tenemos que interpretar, compañeros? Estas yo creo que son las grandes dudas de esta semana de cada lo que será la Copa América. Si México tiene el proyecto, la capacidad y la humildad de reinventarse y reinterpretarse para volver de cero a decir, estamos en la parte más baja de nuestra alta competencia. Estados Unidos nos exhibió en nuestras últimas dos oportunidades de enfrentamiento contra ellos con selecciones A. No estamos ni de cerca hoy de lo que puede llegar a ser la selección ecuatoriana con músculo de Colombia. Hoy México tiene que afrontar esto con muchísima humildad. Se puede venir. Ya no piso más abajo, creo que ya no podemos estar. Eso es lo que creemos, interpretamos. Pero vamos a ver si hay verdaderos líderes en la selección que quieran hablar de esto, compañeros. Eso sería como la postura que yo veo en estos Juegos Amistosos de Fecha FIFA. ¿Y los españoles cómo hablan? Como españoles. A ver, habla como españoles. Pero no, no estamos en España, estamos en Denver. Yo soy mexicano. ¿No? O sea, no, no, no. ¿Cómo tienes que decir? Dormund. ¿No? ¿O qué tienes que decir? ¿Ha cogido la pelota el Madrid? No, pues no. Tomó la pelota, lleva la pelota, conduce. Todas esas cosas, ¿no? Pero muy bien. Veas, analítico como siempre, ¿no? ¿Pero por qué se sienten los alemanes? 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 Los que son... Pues veas, es alemán, ¿no? No sé. Pero no tienes por qué. Yo también soy español, por eso tengo que... A ver, tu pasaporte. No lo traigo, no traigo ni el mexicano. Muy bien. Lo dejo en el hotel porque después te roban aquí. ¿No? ¿En serio? Sí. Bueno, entonces voy a... Oye, qué bonito... Mira, vamos a ver. Qué bonito tiro. Sí, ahorita les vamos a enseñar esto que está acá abajo. Ahí donde está mi teléfono y mi dedo. Es el monumento... A ver, hazte para allá. Le voy a decir a Jimmy que lo mueva. Sí. No, no, no. Bien hecho, ¿no? Es un estadio... Ahí lo vamos a ver viendo. El Mile High Monument. De lo que fue el escenario original del Mile High State. El estadio de la Milla, ¿no? De la Milla. ¿Cuánto mide la Milla? 1,608 metros. ¿Y la tuya? Un poquito más. Pero eso les vamos a enseñar. Ahí estábamos viendo qué bonito. Qué bonito lugar. Qué espectacular. El clima... Ayer que llegamos hacía mucho calor. Hoy no. Deberían de honrar así el estadio Azteca. Que pongan un estadio... Un monumento a escala. Una maqueta. Una maqueta, claro. Sí. Una maqueta gigantesca de lo que fue el estadio Azteca... Original. Original. Sin techo. Sin los payasos. O sea, no tenía techo. ¿A ti te tocó ir? No, ¿verdad? A ti ya te tocó después del 70. No había terminado. No es que no estuviera techo. Pero para el 70 no tenía techo, ¿sí? Creo que sí. ¿Ya tenía? Bueno, ahí está el Mile High State. Vamos a una pausa. Regresamos a Denver, Colorado. Colorado como tiene Enrique Bea, su coloralo. Voy a hacer un reto de golf con este chaparrín. ¿Qué tal le pego al golf? Vamos a ir ahorita al pod shack a ver qué acontece. Pero por lo pronto aquí en Denver hay varias cosas que hacer como esta. El pod shack hay de todo y para todos. La verdad es que es un gran lugar. Estos conceptos que han nacido gracias al golf. Y aquí hay una zona más privada. Han nacido gracias al golf y que se convierten en una diversión alternativa. Aquí hay otro curso, bueno, otro curso, otro campito. Para que hagas tu fiesta y vengas para acá. Son de las cosas que hay que hacer aquí en Denver importantes, divertidas. A ver, tío Jerry, si eres tan bueno como presumes, lo narro. Aquí viene el golpe. El poteo. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Veamos. ¿Estás nervioso? No. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. El hoyo 2, el hoyo 2 tiene un bonus de 10. Ok. Para que te digas hasta allá, ¿verdad? Sí, sí. Acá hay unas trampas, ¿eh? Ahí están las trampas. ¿Es un problema fuerte o cómo? No sé, es tu problema, no el mío. Qué malo eres, qué malo eres. Bueno, el hoyo 3, el hoyo 3 es una de trivias, a ver, aquí está el de trivias, ¿ya viste? ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Pot Shack. Mira, aquí va a tirar acá a mi compadre, y si le tica al rojo, le dan una pregunta de food and drinks, ¿no? Ok. El azul le dan de TV, de televisión y de películas. Música es el naranja y juegos el amarillo. Vamos a ver, ahí están las trampas, el tío Jerry se prepara, apunta, fuego, ¡pum! Ahí quedaste. Ándale. Me voy a poner en ventaja. Dale. 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 A ver, ¿sí? Lo vienes, el beer pong. A ver si tú tienes que echarla allá. Es una de esas. Agua. Es de aquí. A ver, vamos a ver. Vámonos al verde. Super two. O sea, me dicen de beber y... No, mira, va a salir ahí, va a salir al hoyo, ¿eh? Sí, hoyo en uno. Muy bien, ¿eh? Me parece difícil la situación, ¿verdad? Bill Pong Con el tío Jerry Ahí salió Todavía queda Ahí Eso está dada, si no le das en medio Ahí, acomódate Bien La recuperaste Llevo una diferencia de más de 50 puntos Me queda un solo hoyo Vamos a ver Aquí Está preparado Si lo metes en medio Ahí, te lleva 100 puntos Vamos a ver Qué malo Qué malo eres Después que traes zapatos de traje para jugar golf Reñida batalla Mis amiguitos Pueden golf como yo Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Qué malo Súper tour No, mamá Felicidades 10 Bien, te oye, Jerry El que es golfista Es golfista Vamos a ver cómo quedó el marcador No, me pusiste ahora es una 415 a 299 Te puse una madriza Espectacular Espeluznante Que das asco Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué está sucediendo con la llegada de los seleccionados mexicanos? Adelante, Luis Gracias, gracias Ejercicios regenerativos En el hotel Así que la selección mexicana Será hasta mañana Cuando ya pise el campo De los broncos de Denver Reconocimiento de terreno de juego Conferencia de prensa Con Jaime Lozano Y los que son un auténtico misterio Es el área de prensa De Uruguay Están ya aquí en Denver Pero no quieren decir Dónde están hospedados Marcelo Bielsa Y los 16 futbolistas Solo con 16 futbolistas Viajó Marcelo Bielsa De Uruguay Un abrazo Regreso contigo Me gusta este estadio Es más grande Sí Tiene 77 mil aficionados Los boletos de a 100 El más barato para el miércoles 450 dólares El más caro Abajo A pie de campo Échale A ver En Chicago estaban igual Y era una selección Exacto Pero acá se va a llenar seguramente Uruguay México Es un gran partido No me parece caro No Bueno Pero pagar 100 dólares 100 dólares hasta arriba Ahí arriba Sí Y 450 Que son la gente Que le gusta Ver cómo pasan los jugadores Al lado de ellos No se ve nada No ven nada Bueno Vamos con Enrique ¿Qué pasó con el Madrid? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo digirió? ¿Cómo lo...? Andaba triste, ¿no? Sí Estaba Porque ya sabes que Lo está chalando Realmente Realmente Van de Real Madrid No seas malo Vamos Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí Lo más importante Me llama la atención Digo Lo platicamos Y lo desarrollamos Y lo desglosamos En el programa especial Que hicimos desde el sábado Al calor de las copas De la quinceava copa Pero hoy Hoy el Madrid Compañeros Creo que Le mando un mensaje Muy fuerte Al mundo del fútbol Quieren competir Contra nosotros Pues van a tener Que ser milagros Hoy el fútbol Se ha convertido En una competencia directa Por lo menos En los últimos tres años En donde Afortunadamente En la Champions Se han dado Los cruces Manchester City Y Real Madrid Porque son los dos Grandes proyectos Que hay deportivamente Hablando En su momento Era Barcelona En su momento Era el Milan En su momento Estaba el Bayern Munich A esa altura De alta competencia La Juve ¿No? Hoy es Manchester City Y es el Real Madrid No le demos más vueltas Porque hay esa pequeña confusión Aunque no haya llegado Ningún equipo De la Premier League A la final de la Champions La mejor liga Es la de Inglaterra Esa es la mejor liga Hay ocho o nueve proyectos Que están en una alta competencia Porque no solo es el City Es el Arsenal Es el chiste Es el Manchester United Ahora lo hizo el West Ham El Tottenham Han agarrado Newcastle En donde hay Ocho o nueve proyectos Que tienen un flujo De deporte De lana De tendencias deportivas De técnicos De jugadores Del planeta Tierra Que te terminan jugando A un altísimo nivel Y esa es la mejor liga del mundo Y está lejos La liga española Y está lejos La Bundesliga Y está lejos La liga italiana Y está lejos Evidentemente La liga francesa De ahí Acuérdense Que se llegaba a pensar Del G14 Hoy el G14 No existe Hoy hablar De que te van a competir Los tres equipos italianos Contra el Madrid O contra el Manchester City No Hoy incluso El Bayern Múnich Tampoco pudo Con el Real Madrid El Borussia Dortmund Llegó a una final Pero no está En esa élite Esa es la realidad No está el Borussia Dortmund En este marco De la alta competencia De nuestro fútbol Mexicano Así que Perdón Del fútbol internacional Así que no le demos Tantas vueltas El Madrid Hoy con lo de Kylian Mbappé Habla de que un Florentino Pérez Porque no es Kylian Mbappé No quiero ser tan repetitivo Pero por favor De una vez Entendamos El fútbol Hoy lo marca La tendencia Y la pauta Francia Esa es la gran selección A vencer Es el nuevo Brasil De nuestros tiempos Esa es la selección De Francia Para competir La selección De Francia Muchos tienen que encontrar Nuevas dinámicas Y conductos Del deporte ¿Por qué? Porque hoy La raza negra Es la que domina El fútbol internacional Hoy el equipo Del Madrid Tiene a Militao Tiene a Rüdiger Tiene a Rodrigo Tiene a Vinicius Tiene a Chaumení Tienen a varios Tienen a todos Los grandes Futbolistas Afrodescendientes Y además Con la llegada De Kylian Mbappé Se ve muy Pero muy difícil Que le hagan Sombra Al Real Madrid De todas maneras Lo que se tiene Que buscar ahí Lo que se tiene Que empoderar Un proyecto Como el del Manchester City Un proyecto Seguramente Como el del Mismo Barcelona Que tiene Bene cantidad De dudas Es Cómo hacerle Para bajar Los decibeles A alguien Que gana Por ADN Que gana Por circunstancias Como yo lo he dicho De forma muy cagona De forma muy afortunada El primer tiempo Por más que lo quieran Ocultar Fue mil veces mejor El Dortmund Las fallaron Sí No cayeron Gol Sí Pero fue Dortmund mejor Que el Madrid Ya después En una pelota detenida Carvajal lo hace Pero si el Manchester City En su casa No pudo tampoco Hacerle un gol Cuando el Madrid Temeroso Estaban todos Encerrados En su área Esa es la postura Y el punto clave Que se tiene que decir Cómo podemos lograr Y cómo podemos entender Que a este Madrid Con Quilen Mbappé Se le puede frenar Este verano Cuando ya gané Cuando ya gané X Y Liga Pues es con el Madrid Lo más cercano Y por eso Cada vez están más lejos Los Milan Los Inter Evidentemente también El Bayern Múnich Ni se diga El Barcelona Pero bueno Qué nutrición Y el de Quilen Mbappé Y seguir digiriendo La décimo quinta orejona Del equipo Mereka Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Ya? Sí Antes de despedirnos Ayer vivimos Una jornada electoral Veramente Histórica Fuerte Porque jamás Había votado Como ayer ¿No? ¿Cómo? O sea Con tantos votantes Tantos electores Salieron a votar Nunca había votado Como ayer Mira Por primera vez Se votó En el extranjero ¿No? Que fue un caos Pero también tiene que ver La educación ¿No? En Madrid En Nueva York ¿Por qué? Porque son solo un número Pero si tú vives En Nueva York Te puedes inscribir Y votas por correo electrónico ¿No? Como es en la mayoría De los países Primermundistas Pero ver esta imagen De cómo lo siguió Con tanto interés Luis Castillo Nada más No se enteraba de nada Le valió madre Si ganó Claudia Sheinbaum ¿Qué tal mi reboso? Nada más me decías tú Ya viene Ya viene Era cuando dije 38 millones de votos Para Claudia Vámonos a dormir Ahí estamos Ya te ageteaste Pero nos vemos mañana Ya Pásala bien Que se pase con la selección Y el entrenamiento Con todo lo que será Pues el primer partido El inicio del verano Prácticamente ¿No? Exactamente Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!